A Tala Sarmiento acudió como invitada al programa Intrusos de Televisa, en el que participan ex-integrantes de Ventaneando. Juan José Origel, Marta Figueroa y Aurora Valle le dieron una cálida bienvenida a la emisión de la que a Tala pudo ser integrante, pero no alcanzó un acuerdo en el contrato. «Eres la única que no chupó el diablo», dijo Figueroa a Maca Carriedo, otra de las conductoras de Intrusos que nunca formó parte de Ventaneando. «Estoy bien, tranquila, contenta». «Me he estado dando este tiempo que me hacía falta», dijo a Tala. Respecto del por qué no se integró a Intrusos, comentó, «ya ves que dicen que soy carísima, quizá era muy pronto porque venía de un viaje, estaban pasando muchas cosas». Durante la entrevista, Origel, Figueroa y Valle recordaron sus respectivas salidas de Ventaneando. Sarmiento admitió que de pronto siente tristeza y rabia, Figueroa le dijo que esperara el próximo aniversario de Ventaneando. «En el aniversario hacen un programa especial y van hablando mal de ti los que se quedaron». A Tala dijo que no ha tenido contacto con sus ex-compañeros de Ventaneando, programa del que salió en medio de una polémica el pasado marzo. Más noticias en MSN este es el lado más fácil de Atala Sarmiento. Fuente, Celeb.